Una cosa que quizás no he explicado y que puede caer en algún apartado es el error. ¿Qué es el error? Pues yo a veces cuando tomo una medida no es exacta. Por ejemplo, cuando yo monté la academia vino don Francisco Fernández Martín, arquitecto técnico, y yo había medido el ancho de la academia y me daba 7 metros 53 centímetros. Pero vino don Francisco con su medidor láser, lo midió exactamente y la medida real, porque incluso el medidor láser tiene error, pero es muy pequeño, lo vamos a despreciar, la medida real que a él le dio era 7 metros y medio. Esa es la real y esta es esta medida con el metro. El error de una medida es el valor medido menos el valor real. Hasta ahí, muy fácil, no tiene nada. Entonces, el error de esta medida fue de, vamos a poner el valor absoluto, ¿sabéis lo que es el valor absoluto o no? Si te sale negativo lo pones positivo y punto. Aquí el error sería 0,03 metros. Ahora bien, el error absoluto está bien, pero ¿cómo comparo yo dos medidas? Pues comparando su error relativo. El error relativo tiene en cuenta sobre qué se está midiendo. No es lo mismo cometer un error de 3 centímetros al medir el ancho de una habitación que cometer un error de 3 centímetros al medir el tamaño de un boli. Por supuesto, si mido un boli y me da un error de 3 centímetros, es que la estoy liando. ¿Por qué? Porque el error relativo en el boli es mucho mayor. El error relativo es el error absoluto partido el valor real de la medida. Y si no conociéramos el valor real de la medida, el valor que creamos, que es más ajustado. En este caso, el del láser. Entonces aquí el error relativo sería 0,03 partido 7,50. Es 0,004. Que expresado en forma de porcentaje es un 0,4%. Es un error bastante pequeño. Y esto es lo que os pueden preguntar en el examen. Pueden poner un apartado, sobre todo en el primer ejercicio. En que os pueden pedir esto precisamente. Entonces es medio punto o un punto que son muy interesantes y es algo muy fácil de calcular. La única duda que podéis tener es ¿Cuál es el valor real? Si os dan dos valores, considerad el que creáis más ajustado como valor real. Si os dan dos medidas y un aparato de medidas, creéis que es más exacto, ponéis ese como valor real y el otro como el valor medido. Ok.